Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Tenemos a Aris Estrella, ella fue candidata a la Senaduría por San José de Ocoa. Me está diciendo alguien en el chat a esta hora de la mañana que lo del reloj, es decir, no, entrabas un celular, no podías hacer fotografía, pero hubo gente que se organizó para que tiraran la fotografía con el reloj. Oye, eso, atención junto al Centro Electoral para próximos procesos. O sea, luego inventarán que con una cadena, pero le da más brega porque ahora hay cantidad de dispositivos para tirar fotografías, o sea, y grabar video, un lapicero, una cadena, hay cantidad de dispositivos. Entonces, pero evidentemente el reloj es lo más fácil, de mayor acceso. Y me están diciendo que eso se hizo. Yo quiero ir a la página de la Junta Central Electoral, a la Senaduría de San José de Ocoa, para que veamos cómo quedó. Ahí está. Entonces, ahí está Aris. Aquí tenemos el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que sacó prácticamente sin discusión, ¿no? Una gran mayoría, 68.9. Hay que decir que el PLD y la fuerza del pueblo fueron divididos, cosa que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué no se unían. Por ejemplo, en ese, iba a unirse a Occión Democrática, un de solo tres. Te puedo contar sobre eso. Sí, me vas a decir por qué no se unieron. Y abajo está Danis Estrella, que aunque está en la boleta de Occión Democrática, iba con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana. De boca. Ah, de boca. Tú sabes que vi al consultor del Presidente de la República que habló del pacto entre, del PRM con Guillermo Moreno. Y dice que dentro del PRM hubo gente que le dio apoyo a Guillermo Moreno en la foto. Dijo él, pero, y todos los que he entrevistado, especializado en encuestas, dicen que el gran problema que tenía Guillermo Moreno era que dentro del PRM hubo gente, no solo que no le apoyó, sino que trabajó en contra. Bueno, pero es que los números así lo muestran. Lo demuestran, sí. Claro, porque si no fuera, o sea, como tú tienes a nivel presidencial, y a nivel de diputados, pero en el senador no. Hay un 30% menos. A nivel, eso se pudo verificar contigo, por ejemplo, que tuvieras que el PLD a nivel de diputados estuvo más alto que lo que ganaste en la senaduría. Claro que sí. A nivel de, o sea, yo saqué casi 2.000 votos, o sea, me faltaron algunos para 2.000 votos. ¿Y cuántos votos hubo para los diputados del PLD? Y los diputados sacaron, bueno, en total fueron 6.000 y pico entre los dos, pero uno sacó, uno sacó creo que como 5.000 votos. O sea, el 2.000. Ese equipo completo del candidato a diputado estaba trabajando para otra senaduría. ¡Wow! O sea, estamos hablando de que es candidato por el PLD, pero no está apoyando a la candidata que el PLD escogió. Y no estoy hablando del candidato, estoy hablando de su equipo. De su equipo. Él puede apoyar a quien él quiera, ¿verdad? Pero como dirigentes, su equipo no estaba trabajando para mí. O sea, para mí estaba trabajando el presidente del partido, otro dirigente, Bartolo Martínez, que es de Sabana Larga, y un equipo en Rancho Arriba. Pero casi toda la dirigencia alta del partido estaba en contra de la senaduría mía. Eso es una cosa muy dura. ¿Cómo se...? A veces también tienen el tema de que los partidos firman los acuerdos y de que a veces será que no cuentan con la dirigencia local. De todas maneras, eso puede explicar la posición del PLD ahora. Ellos... Claro, pero es que se vio... ¿Se vio por qué? Yo le decía, miren, señores, no es a mí que ustedes me están haciendo daño, es al partido. Miren cómo quedó en tercero. No es a mí. Daris Estrella, mi vida sigue. Yo he aprendido un montón de esta experiencia. Hasta la has disfrutado. Voy a escribir mi próximo libro sobre esta experiencia política. Claro. O sea, yo guardé un diario para precisamente... Para poder escribir el libro cuando terminara. Y yo le decía, o sea, unos me decían, por ejemplo, ah, bueno, que nadie los consultó localmente para ponerme a mí, que ellos no tenían que obedecer al partido de arriba porque le imponían algo desde aquí, desde la Casa Nacional. Otros me decían que, hacía la franca, que si yo no tenía 70 millones de pesos... Oye, 70. 70 millones de pesos, que para qué yo me metí. Ah, sí. Yo no entiendo. Pero sí, pero Dios mío, con 70 millones de pesos, yo simplemente, yo lo invierto y subo la pierna para arriba y me... O le resuelvo los problemas a muchísima gente. Pero yo no entiendo la lógica. O sea, si un candidato a senador invierte 70 o gasta 70 millones de pesos, ¿cómo va a sacar ese dinero? Porque la suma de sus salarios, la suma de lo que le den para... La suma es más de lo que trae... Pero tú no entiendes, tú quieres que yo te lo diga, la franca. ¿Cómo es? O sea, el que hace eso para llegar, llega para robar, amiga mía, eso no es un secreto para nadie. A usted un salario no le da. Usted no va a ir a servirle al pueblo, usted va a ir a servirse a usted y los que financiaron esa campaña. Y por eso es que yo muy responsablemente digo, no, yo hice lo que yo pude. Ese 6% que yo saqué, pero demasiado saqué yo. Como yo hice campaña limpia, honesta. Esos son votos limpios. Esos fueron votos que yo me los gané y que mi equipo se los ganó. Y que la gente quiso votar por un cambio, pero no el cambio del gobierno, sino por una transformación de verdad de la sociedad. Nadie puede decir que yo compré un voto. Nadie. Una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, porque independientemente de que tú estés en opción democrática y fueras apoyada por el PLD, bien dijiste hace un momento, Daris es Daris y tiene tu propio criterio. Entonces, eso entiendo, no te dificulta para juzgar con, digamos, con cierta distancia y de forma correcta, en términos políticos, lo que está pasando. Si nosotros tenemos un partido, el Partido Revolucionario Moderno, cuyo eslogan es el cambio, y ha ganado y tiene ahora mismo el control del Senado, el control de la Cámara de Diputados, el control de los ayuntamientos y del Ejecutivo. Me preocupa mucho que las viejas prácticas políticas sigan siendo la continua. No importa que el partido cambie, o sea, no importa. Dice, puede que el presidente de la República diga, no, yo soy decente, anticorrupción, pero sí hay gente en los diferentes lugares que están haciendo lo mismo, o sea, se reditúa. ¿Tú crees que la práctica política como tal no ha tenido ningún cambio? O sea, es decir, sigue siendo lo mismo. No, mira, y qué bueno que mencionaste esto. Yo lo bueno lo aplaudo, no importa qué partido sea, y lo malo lo critico, no importa qué partido sea. O sea, que a mí, por ejemplo, a veces si yo digo algo del PRM, ah, no, porque tú ibas con el PLD. No, no, no. Es que cuando el PLD, todo lo que hizo malo, yo también lo critiqué en su momento. Pero, por lo menos, seguimos viendo las mismas prácticas en cuanto a las elecciones. ¿Tú crees que eso fue de que he ganado? No, mi amor, eso no fue ganado, eso fue comprado. O sea, se compraron cédulas, y no me lo contó nadie, por Dios. Yo tengo un video en mis redes para el 18 de febrero, cuando fueron las municipales, que yo estaba en shock, porque yo estaba acostumbrada a votar aquí en Luis Muñoz Rivera. Ajá. Yo iba a mi fila, yo salía a mi casa, y todo muy bien. Como yo aquí en Ciudad Nueva, yo voy, yo nunca he visto... ¡Nada! Plagoso por las orillas, pero más de ahí no pasa. No, no, pero esto era... Nadie me fuñe. Esto era ya el 18. Yo hasta el 18 de febrero sentía en mi corazón que yo podía dar un susto, aunque sea que dar en un sólido segundo. Pero yo dije, no, pero si es así, de que no hay manera. ¿Cómo fue allá? Mira, habían centros de acopios en todos los colegios electorales. Tenían la casa de al frente o quien sea. Y la famosa carpa. Y la gente... Filas, filas. Y la gente dando dinero hasta con un talonario. ¿Cómo? Era una organización tal que yo decía, no, pero es que esto es increíble. Dando dinero, comprando... ¿Qué crees que...? Yo critiqué mucho eso y me decían, ah, porque el PLD no lo hacía. Yo no estoy diciendo que no lo hacían. Yo no lo había visto antes, así, a la franca, frente a los ojos de los militares que estaban ahí. No se puede legitimar esto. ¿Qué papel crees que tiene que tener la Junta Central Electoral? Primero, si hubo una diferencia, un cambio de actitud entre las municipales y las presidenciales. Sí, sí, porque también te digo lo bueno hay que decirlo. Esta vez, la diferencia que yo vi fue en los colegios electorales cerraban, ponían una cinta por ejemplo, en las esquinas y no se podía aglomerar la gente ahí mismito al frente, pero sí se aglomeraban después de la cinta, tú sabes, pero por lo menos fue un poco más organizado y se vio menos eso que te comentaba. Pero la Junta, yo creo que ellos hicieron un buen trabajo, pero tienen que, es como que tienen siempre que ir adelante, porque... Del tigraje. Del tigraje, señores, porque las cosas que hacen para poder manipular esos votos es grande. Y ahí no cae todo el mundo, o sea, por ejemplo, el tema del dinero, todos los ciudadanos dominicanos, ¿cuál es el perfil del vendedor? Mira, eso yo te iba a decir, que es que nosotros tenemos de verdad que trabajar y concientizar a la población, porque yo te voy a decir lo que me pasaba a mí el día de las elecciones, el domingo, yo ahí tengo los mensajes en mi teléfono. Mire, yo tengo ocho votos aquí en mi casa, ¿cuánto es que usted está pagando por cabeza para nosotros ir a votar? Lo tengo ahí, no me lo estoy inventando. O sea, que te lo escribían, te lo decían en mensaje de voz y todo. Claro. Tengo ocho votos. Es, o no, gente que apareció, no apareció nunca, ah, pero el último día yo tengo tantos votos, ¿y dónde tú estabas, mi amigo, antes de hoy? Te podía pasar como aquel muchacho que regaló cien almuerzos, ¿recuerda? Ay, sí. No sacó ni un voto. Y después decían, yo que di cien almuerzos, cojiste, tú dijiste, no me voy a endeudar, yo no hago eso. No, 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 yo soy financiera, yo no voy a hacer eso, pero además, la que la gente piense que te está haciendo un favor a ti como candidato, yo pagándole para que vaya a votar por mí, no, usted tiene que ver el voto como lo que es, el poder que usted tiene en sus manos cuando va a esa urna. O sea, yo, por ejemplo, como votante, yo tengo el poder de poner y quitar a las autoridades de ahí, pero la gente no lo ve así. Hipoteca su devolverdad. Y es un clientelismo. Yo siempre les digo, que hipotecan su futuro y compran su miseria, porque el político que te compra a ti, que te da 500 pesos, mil pesos, y más, vamos a poner 5 mil pesos, eso te dura un día o dos días, pero ese no te va a ver a ti jamás por los cuatro años siguientes, porque se va a olvidar de ti. Y lo que piensa ese político es, ya yo hice una transacción contigo y te compré, entonces yo no tengo nada que ver contigo. Y la gente no le importa eso, es como que pasa cada cuatro años, el político se desaparece por esos cuatro años y vuelve con los timbales bien puestos a pedirle el voto otra vez y la gente lo hace. Y yo decía que no, que yo no iba a comprar, yo no iba a comprar votos y me siento muy contenta. No me importa. Para no comprar, no me importa. No, no, es que no, es que no, es que señores, yo quiero un cambio para el país y si yo estoy abogando por una política diferente, por la buena política, yo no puedo hacer lo mismo que los otros. Ah, pero entonces tú no vas a ganar. Bueno, pues yo no quiero ganar así. Eso no es ganar, eso es comprando la voluntad de la gente y abusando de la pobreza de la gente. Si tú tienes, dijiste, si tienes 70 millones que te dijeron que busque, hay una mujer financiera, señores. Pero estamos locos. Aquí no hay respeto por el dinero. No, y además, ¿tú sabes los problemas que tú puedes resolver con 70 millones de pesos? El hospital de San José de Ocoa es una M, no funciona nada. El hospital no funciona. El hospital no funciona. Una diputada, la diputada de Ocoa, una de ellas, dijo que había que cerrarlo. Yo no pienso que esa es la solución, la solución es hacer que funcione, que hayan medicinas, que vayan especialistas. Pero ahí la gente va con un pie roto y sale con el maturcillo de lo que llegó. O sea, no, es terrible. Entonces, con todo ese dinero, yo digo, por ejemplo, tú sabes lo que gastó el gobierno en publicidad, ¿verdad? 10 mil millones de pesos que gastó el presupuesto del año entero en los primeros tres meses. ¿Tú sabes los problemas que se pueden solucionar aquí con ese dinero? Sí, es muy triste. Demasiado. Entonces, no estamos, la prioridad de nuestra están divorciadas de la realidad. Quiero hablar contigo un poco mirando tu futuro político, el futuro de gente que como tú, por ejemplo, José Horacio, que quedó fuera. También. para que le echemos un vistazo y un poco cuál es el rol ahora, qué es lo que toca después de este proceso. Vamos a ir a la pausa diciéndoles que en los mameyes había una festividad por el Día de las Madres y un grupo de jóvenes como si fueran madres se adueñaron de la fiesta. Terminó a tiros limpios. Hay varios heridos. Tengo constancia al menos de una persona herida en una pierna que está en el Darío Contreras. Hay otros heridos, me están diciendo. Es una cosa que tenemos en curso, pero para que ustedes vean ese nivel de violencia que a veces no llega necesariamente a los medios de comunicación. También estamos pendientes del incendio en el sector mejoramiento social en una importadora. El cuerpo de bomberos sigue ahí trabajando. Vamos a la pausa. Regresamos.